En la República está en línea Rosana Chala, que es la intendente de San Miguel de Tucumán. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Usted? ¿Fue amenazada de muerte? ¿Por qué? Bueno, en un chat de un grupo de personas, funcionarios algunos, de la oposición de quienes han sido los funcionarios de que tenían el municipio en la gestión anterior, me pasaron todas unas capturas de pantalla en donde me amenazaron de muerte. Así es. No la vamos a dejar vivir, hay que matarla. Y ponía la dirección de mi casa. ¡Apa! ¿Y eso usted lo considera un golpe institucional? ¿Por qué quieren dar este golpe? ¿Porque usted echó gente? Mire, me llamó la atención, Eduardo, porque el grado de violencia con que incentivaban funcionarios para reclamar en la calle. No había, podría decir que muy poco o nadie del personal que había quedado sin esta designación, que eran 590 personas en el primer tramo de los últimos 60 días. No había nadie, prácticamente nadie, pero había legisladores, concejales, el vicepresidente de mi consejo, concejales de otros municipios, arengando y haciendo que la gente tome esa violencia para tirar bombas de estruendo durante dos horas. Cuando hay vecinos, hay gente, niños, adultos, tirando huevos a la intendencia, queriendo entrar por la fuerza para acampar ahí. O sea, es una situación muy complicada. Y la verdad que esas personas que tienen responsabilidad institucional, que ocupan hoy cargos directivos, me preocupa que esta situación sea promovida por ellos, ¿no? Porque si así estamos los funcionarios, ¿qué dejamos entonces para el vecino, no? Esta gente es gente que responde al ex intendente Alfaro, o sea, él estaría incentivando este golpe institucional y las amenazas de muerte. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque son todos funcionarios, exfuncionarios, y gente que trabajaba con él, territorial, y la verdad que es muy desagradable, porque uno está en la gestión en el día a día, uno quiere hacer las cosas bien, quiere ordenarnos. Nosotros tenemos más de 2.500 nombramientos en los últimos seis meses. Personas administrativas, que no tienen ni alguna vez el lugar donde sentarse. Nosotros necesitamos operarios, operativos, que salgan al territorio a dar respuesta a los servicios que tiene que vender el municipio, y no debemos perder ese objetivo. Intendente, soy Gabriel Yesi, gusto saludarla. Buen día. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bien. En la investigación que lleva adelante la fiscal Alejandra Navarro, ¿hay algunos autores identificados? Porque hablan de alguna dirigente de Juntos por el Cambio, que habría participado en las últimas elecciones, hay un hombre con un arma en la mano. ¿Hay ya personas identificadas? Sí, hay personas identificadas, hay videos, hay fotos, y también esta persona que sale en WhatsApp con el arma en la mano quiso ingresar al municipio ese día, el día martes. Yo quiero agradecer y la verdad que destacar la función de la fiscal, que inmediatamente la Unidad Fiscal de Intervención Temprana, quien se ha puesto esta denuncia, y muy rápidamente ha implementado medidas que tengan que ver con el resguardo de la institución, de la gente que trabaja en la institución, de la gente que va a hacer algún trámite, y también hace mi persona. Así que, bueno, quiero agradecer la celeridad que ha tenido esta fiscal. ¿Está en contacto con el Ministro de Seguridad de Tucumán, con el doctor Aguero Gamboa? Sí, 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 con el jefe estamos en contacto permanente, pero bueno, acá lo importante es que esto es un golpe institucional a una administración que quiere hacer las cosas bien. Una administración que se ha tomado 30 días para poder elaborar, porque cada decreto tenía cierta cantidad de personas. Buscamos cada uno de los decretos, que no están digitalizados. Buscamos las personas, tratamos de encontrarnos con ellas, muchas de las cuales no tenían el gajo, no tenemos cómo notificarlo. Es decir, esto ha sido un trabajo muy serio de nosotros, pero no con un cliente político, no. Con ser eficientes del Estado, nosotros creemos en ese Estado inteligente, eficiente, en una ciudad bobo, que siga poniendo administrativo y que nos dé respuesta a la gente, ¿no? En ese contexto nos encontramos con esta situación. Pero ante esta situación que decimos, bueno, bajamos las primeras 590 incorporaciones, 180 personas nunca habían sido designadas directamente si la había tenido una antigüedad en él. Directamente con categorización. Entonces, tampoco nos parece justo cuando hay gente operaria y que en 24 años están con contratos en la calle, ¿no? Rosana, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Saluda a la audiencia. Rosana Chala, la intendente de San Miguel de Tucumán. 9 y 34. Eduardo, uno de los temas que más preocupa en Argentina.